El día de hoy, en horas de la tarde, el Cuerpo de Bomberos recibió el llamado de la comunidad del barrio milanés, donde los alertaba de una fuga de gas natural en el sector. Nos dirigimos hacia el sitio con un vehículo apagafuegos. Al llegar al sitio nos encontramos con la sorpresa que unos albañiles, haciéndole arreglo a la fachada de la vivienda, rompieron la tubería que pasa por el andén. El Cuerpo de Bomberos hizo el llamado a los ingenieros de Metrogas, quienes de inmediato llegaron al lugar y controlaron la situación. De otra parte, el organismo de socorro atendió el caso de un señor que se encontraba en el suelo a las afueras de Servientrega Centro. Reporta una persona que se cayó en Servientrega Centro. Al llegar al sitio encontramos que era una persona que sufre ataques epilépticos y tal vez no tomó la pastilla que siempre ellos tienen ahí pendiente y se transportó hacia el hospital. El organismo de socorro sigue al pendiente de los llamados de la comunidad para atender cualquier emergencia. Pero asegurará el organismo de socorro es importante ¡Gracias!